Al camperizar un coche, hay varios aspectos importantes que debes considerar para crear un espacio cómodo, funcional y seguro. En este video te diré algunos puntos clave. Primero, es esencial planificar bien el espacio. Los coches no ofrecen mucho espacio interior, por lo que cada centímetro cuenta. Define cómo organizarás áreas para dormir, cocinar y almacenar objetos. Prioriza el uso de mobiliario modular o multifuncional, como camas plegables que se convierten en asientos o mesas que también sirvan como área de trabajo o comedor. Considera el acceso a tus pertenencias y asegúrate de que lo más importante esté fácilmente al alcance. Tener una distribución adecuada puede mejorar mucho tu experiencia de camperización. El sistema eléctrico es otro punto crítico. Necesitarás energía para iluminar el interior, cargar dispositivos, y posiblemente para electrodomésticos pequeños como un refrigerador portátil o una estufa eléctrica. Evalúa la posibilidad de instalar una segunda batería y, si es posible, un panel solar en el techo, ya que estos pueden abastecer tus necesidades energéticas sin depender del motor del vehículo. Usa inversores adecuados y protege los circuitos confusibles para evitar problemas eléctricos o cortocircuitos. El aislamiento y ventilación también son fundamentales. Para mantener el coche cómodo en diferentes climas, añade materiales aislantes en paredes, techo y suelo, como paneles de espuma o lana de roca. Además, instala una buena ventilación, ya sea con un extractor en el techo o con ventanas que se puedan abrir para mejorar la circulación del aire y evitar la acumulación de humedad, que puede causar muy malos olores. Otro aspecto importante es la gestión del agua y el sistema de saneamiento. Piensa en cómo almacenar y acceder al agua para tus necesidades diarias, como beber, cocinar y lavarte. Los tanques de agua portátiles y grifos con bomba de pie son opciones prácticas y accesibles. Además, considera cómo manejarás los desechos si planeas pasar largos periodos sin acceso a baños públicos. Un inodoro portátil puede ser muy útil y te dará mayor independencia. Es crucial asegurarte de que todo esté bien sujeto y que tu camperización sea segura en carretera. Los objetos sueltos pueden convertirse en peligrosos en caso de frenadas bruscas o accidentes. Usa soportes y anclajes adecuados para fijar los muebles y otros elementos grandes. Además, verifica que todos los cambios que hagas en el vehículo cumplan con las normativas locales de seguridad vial y homologación, ya que podrías necesitar una inspección técnica para asegurar que tu camperización es legal. Tomarse el tiempo para planificar y ejecutar bien cada uno de estos pasos te permitirá tener un coche camperizado que no solo sea cómodo y funcional, sino también seguro y acorde a tus necesidades en el camino. Gracias por ver el video, suscríbete.